con este virus inicialmente no presenta síntomas pero va contagiando, contagia, la persona infectada contamina el medio ambiente, contamina los pasamanos, contamina las mesas, los ómnibus, las combis por donde pasa, contamina, el medio ambiente también queda cargado por esas micro gotas que se genera al hablar eso queda en suspensión y los virus ingresa por los ojos, ingresa por la boca, ingresa por la nariz descansa, estamos en cuarentena, descansa, no salgas, no expongas a tu familia, no comprometas a tu familia cuida tu vida, estamos en emergencia nacional atención, estamos en emergencia nacional, ya estamos en una pandemia, estamos en una pandemia ya no es epidemia, es una pandemia, cuida tu vida, cuida la vida de tu familia es un virus potencialmente contagioso, altamente contagioso, la persona que está con este virus inicialmente no presenta síntomas pero va contagiando, contagia, la persona infectada contamina el medio ambiente, contamina los pasamanos, contamina las mesas, los ómnibus, las combis por donde pasa, contamina, el medio ambiente también queda cargado por esas micro gotas que se genera al hablar eso queda en suspensión y los virus ingresa por los ojos, ingresa por la boca, ingresa por la nariz descansa, estamos en cuarentena, descansa, no salgas, no expongas a tu familia, no comprometas a tu familia cuida tu familia